Estamos en pleno verano y esta es una de las épocas del año más propicias para poder viajar a la playa, a la montaña, a cualquier lugar del mundo para disfrutarlo y sobre todo para descubrir su esencia. Por ello, en este vídeo quiero contarte qué es lo que llevo yo en mi mochila para realizar todo este tipo de viajes y sobre todo para poder crear contenido cuando salgo de casa. Lo primero que quiero hacer es contarte cuál es la mochila que yo utilice en este tipo de ocasiones y que realmente me acompaña siempre en el día a día. En este caso es esta de la marca Neewer y ya os digo que estoy encantado porque en ella entran todos los gadgets, todos los productos que necesito para crear contenido siempre que voy fuera de casa. Tiene tres compartimentos principales, uno pequeñito adelante, uno central por donde entran ordenador, auriculares y ese tipo de cosas y luego uno trasero que es una puñetera gozada. Realmente es por lo que yo compré esta mochila donde entran pues todas las cámaras, objetivos, drone, ahora veréis todo lo que llevo yo dentro de ello. En este primer bolsillo realmente no llevo prácticamente nada, simplemente una funda para la propia mochila por si en caso de que se ponga a llover pues pueda cubrirla y resguelar todo lo que hay dentro. Vamos con el bolsillo central. Aquí llevo como digo todos los gadgets para poder editar o darle forma a ese contenido. En primer lugar, voy a cerrar un poquito por aquí para que no se caiga la mochila. Ahora, mis auriculares principales, los que utilizo siempre que voy de viaje para editar en un tren, para editar y aislarme del resto de ruidos que pueda haber. AirPod Max, los llevo sin funda, los llevo así, pero sí que es cierto que quizás sería un poquito más adecuado poder adquirir una funda para llevarlos un poquito más seguros. Pero bueno, tampoco vais a ver, llevo gran cosa dentro de este bolsillo así que no van a entrar en conflicto con nada. Comodísimos, los adquirí por una oferta por 400 euros. Creo que por ese precio sí que merecen la pena estos auriculares, sobre todo porque dentro del ecosistema funcionan de maravilla y son súper, súper cómodos. La cancelación de ruidos es espectacular, posiblemente la mejor del mercado y luego en calidad de sueño también van muy, pero que muy, muy bien. Lo dejamos a un ladito y vamos a sacar una bolsita que bajo mi punto de vista es indispensable para este tipo de viajes. Y bueno, en realidad para cualquier tipo de viaje me parece que una funda de este tipo es una auténtica gozada. Voy a empezar hablando de las fundas porque, bueno, habitualmente o casi siempre me veis sin funda en el iPhone, pero cuando voy de viaje sí que me gusta protegerlo porque, bueno, está dispuesto a más situaciones de posible rotura de pantalla o posible rotura de la carcasa, ¿no? Suelo llevar la funda oficial de Apple, esta de piel. Es una gozada, de verdad. Os recomiendo muchísimo las fundas de piel porque en cuanto a experiencia son las mejores. La acompaña una wallet, no es la oficial, es de Aliexpress. Hace sus funciones más o menos. A mí que no me gusta llevar carteras, llevo aquí lo justo y necesario. Y luego suelo llevar también, pues, otro tipo de fundas que, por cierto, no están aquí. ¿Dónde he dejado yo las fundas? Supongo que las he metido aquí dentro. Aquí dentro. No están aquí las fundas, sino que están aquí. Otras dos fundas, pues, para ir variando quizás. Esta es de la marca Elago, muy parecida a las de silicona de Apple oficiales. La utilizo porque tiene tecnología MagSafe y para cargar posteriormente al iPhone viene muy, pero que muy, muy bien. Y esta de la marca Mood Barcelona, que tiene aquí mis iniciales y que me gusta bastante estéticamente. Junto a esas fundas también llevo varias correas para el Apple Watch. Vais a ver cuáles de ellas. La primera de todos. Esta de Griskan. Griskan es una empresa que ha fabricado una correa para poder realizar vídeos y fotografías con el Apple Watch. Dentro de muy poco os hablaré de ella en exclusiva, pero me parece una auténtica maravilla poder llevar una cámara en tu muñeca porque vas a tener acceso, vas a tener la posibilidad de tomar ciertas fotografías, ciertos vídeos que de otra forma no podrías hacer. Y luego dos más, muy sencillitas. Otra de correa loop trenzada. Esta es la oficial de Apple en color amarillo. Y la correa también oficial de Apple, pero de Nike. Para si salgo a hacer reporte, voy a jugar al padel, voy a correr, lo que sea. Me gusta llevar esta que es muy, muy, muy cómoda. Seguimos con esta pequeña bolsita que, como digo, es una auténtica gozada porque para llevar accesorios de carga es ideal. Bueno, yo no me complico mucho la vida. Cable de carga del Apple Watch. Cable de carga MagSafe. Si consigo sacarlo bien, sin armar aquí un cisco tremendo. MagSafe para el iPhone. ¿Vale? Ahí está todo lo que desastre estoy montando aquí. Y lo acompaño de este adaptador de corriente de la marca Aurin porque tiene dos puertos USB-C perfectos para ambos canadores. Para el MagSafe y para el canador del Apple Watch. Además, obviamente, como llevo el Mac aquí dentro, ahora lo veréis, lleva un adaptador para poder conectar discos duros, tarjetas. Tiene aquí para dos tarjetas, dos USB, HDMI, USB-C y lo conectas a través de estos dos puertecitos. Una maravilla. También, en relación a la batería, batería externa de MagSafe de la marca Anker. Una puñetera gozada, fijaros. Y que hagas tu iPhone. Si, imagínate, te vas por ahí y no tienes acceso a un cargador o a un enchufe. La llevas cargada y de verdad que esto te salva más de una vez. A mí me ha servido muchísimo para poder cargar el iPhone tranquilamente por la noche sin tener que depender de un enchufe. Y luego, otros auriculares que son los que utilizo si voy a correr para hacer deporte en los viajes. Los Airpods Pro y, por supuesto, mi disco duro de Sandys SSB. Esto es lo que llevo aquí siempre y que, desde luego, esta funda me permite llevarlo todo mucho, mucho más ordenado. ¿Más cosas que llevo dentro? Pues, simplemente, el Mac. Mi MacBook Pro M1 de 13 pulgadas. De 2020, si no me equivoco. 16 GB de memoria RAM. 512 GB de SSD M1. Ya lo sabéis. Encantado estoy con este portátil y con este ordenador. Preguntaréis, Javi, ¿no llevas el iPad? No, porque me he dado cuenta que en todos los viajes que he hecho este último año, casi nunca lo he utilizado. Y, oye, pues me evito tener que cargar con él y también evito el riesgo de poder perderlo o de que me lo quiten. Así que, como no utilizo el iPad, el iPad no me lo llevo. En este compartimento lateral, una de las gozadas de esta mochila es que puedes utilizar un trípode. Sabéis, para los vlogs siempre utilizo este GorillaPod. No me gusta llevarlo en el trípode grande de viaje porque me parece un auténtico engorro. GorillaPod de Javi. Y ahora sí, vamos a la parte más, quizás, que os interese, que es la parte de las cámaras. Y la parte que más me gusta de esta mochila porque, como vais a poder ver, levanto esto. Y aquí está todo súper, súper ordenado. Es una auténtica gozada poder contar con estos compartimentos para llevarlo todo resguardado y ordenado, que es lo más importante. En primer lugar, cámara con la que grabaré todos los vídeos. En este caso he metido aquí la Sony A6400 porque, pues bueno, para que ocupe un espacio, que ocuparía esta Sony A7C. Todavía no lo tengo del todo claro si me llevaré una o me llevaré las dos, pero bueno, en caso de llevarme una, me llevaré la cámara principal, que es la Sony A7C. Bien. Objetivos. Sony 10-18, indispensable para la Blocks. Es el que más me gusta. Es el que, bueno, pues de momento estoy utilizando. Yo activaré alguno también especial para cámaras full frame, para la A7C. Pero bueno, sirve de todas formas con las dos cámaras. Sony 10-18F4. También indispensable para este objetivo un filtro de densidad neutra. En este caso es variable, no es muy caro y además también te sirve para proteger la lente. Que en caso de que se ha rompado, pues que se rompa esto, ¿no? Muy, pero que muy, muy bueno este filtro de densidad neutra. Acompaño siempre las cámaras con las baterías correspondientes. Las llevo en este pequeño estuche de Ikea. De hecho, lo compré en Ikea. Más objetivos con el que estoy grabando este vídeo, que es el Sony 10, el Sony no, el Sigma 16mm f1.4. Es una gozada también de objetivo. Te da una nitidez, te da una luz tremenda. Sobre todo para aquellos momentos en los que se va la luz del sol y ya con el 10-18 de Sony flojea muchísimo. Saco este y de verdad que es una auténtica gozada. Ya estoy contento, contentísimo. Y también, por supuesto, me llevo el Tamron 2875 f2.8. Este objetivo es una gozada. Si es cierto que en los viajes lo utilizo bastante, bastante menos porque el contenido de viajes, contenido de vlog, los angulares, pues te dan mucho más juego. Pero para tomas de detalle y demás, este viene muy, pero que muy, muy, muy bien. Y también el Sony 50mm f1.8, si no me equivoco. Sí, f1.8. Otra gozada de objetivo. Este totalmente dedicado a temas de fotografía. Acompañando de esta cámara, por supuesto, me llevo la Insta360 GO 2. Es una gozada y una suerte y una comodidad contada con esta cámara para captar esos momentos y esas tomas que no puedes captar con otra cosa que no fuese una cámara de este tipo. Súper pequeña y, sobre todo, ideal porque lo puedes acompañar de ciertos accesorios. Este, por ejemplo, que lo utilizo mucho cuando voy a jugar al pádel. Puedes pegar esto en cualquier sitio, en el coche, en una pared, en donde quieras. Lo puedes pegar y la cámara la vas a tener ahí captando ese punto de vista que, de alguna forma, no podrías. Y, sobre todo, quizás el más interesante es este pequeño colgante que tiene su imán. Te pones la cámara aquí y ya le agravas sin tener que hacer prácticamente nada. Insta360 GO 2, una cámara que, ostras, para hacer este tipo de contenido vlog, es una auténtica gozada. Más cosas, siempre llevo un bote con diferentes tarjetas SD, por si acaso. Obviamente aquí he metido también el micro que llevaría, pero llevaría que está puesto encima de la cámara, que si no me equivoco es el GO 2. El Rode VideoMic GO 2. Nunca me he quedado con los nombres de los micrófonos de Rode, así que, bueno, lo dejaré en la descripción. Y, por supuesto, en verano siempre, siempre, siempre me acompaña el drone. El, en este caso, DJI Mini. Ojalá tener el Mini 2, ojalá más aún tener el Mini 3 Pro, si no me equivoco que se llama. Pero, de momento, tiramos con este que, vamos, funciona a las mil maravillas. Es una gozada contar con este tipo de tomas, este tipo de accesorios para los viajes, porque le da un punto de vista completamente diferente. Y el drone es una gozada. Yo disfruto muchísimo grabando con el drone. La compañía, por ejemplo, por supuesto, mejor dicho, el mando y las tres baterías. Porque yo adquirí el pack VuelaMás. Y algo que no se os puede ayudar nunca es el cable para poder conectar el mando a tu iPhone. Y así, pues, poder grabar y captar esos momentos que no puedes captar de ninguna otra manera. No me dejo nada. Esto es todo lo que llevo yo en mi mochila. Es lo que voy a llevar todo este verano. De verdad, o sea, no os miento. No he metido nada que dijese, bueno, pues para rellenar. Para el contrario, intento llevar siempre lo indispensable que diréis, joder, llevas un montón de cosas. Sí, porque me gusta estar preparado y me gusta que si quiero captar un mensaje, no. Si quiero captar un momento, tomar una fotografía, realizar un vídeo, pues tenga esas herramientas para poder hacerlo. Así que nada más. Dejadme en comentarios cualquier sugerencia, cualquier gadget que llevéis vosotros en vuestros viajes y digáis, ostras Javi, te va a venir muy, muy bien. Cómpralo porque te va a encantar. Y oye, quizás pues en el próximo vídeo de que tengo mi mochila, lo pueda incorporar. Yo me despido, nos vemos en uno próximo con más y mejor. Adiós. Adiós.